El Negrín Ni que había estado embarazada Ni que había tenido hijos Era más pequeñito Y cuando llegó El humo ya lo había oficiado En minutos de fe ¡Al coche! ¡Al coche! ¡Vámonos! ¡A firma, firma! Veíamos que el fuego venía a devorarla Fuera, fuera, vamos de aquí, vamos ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Ese incendio que afecta desde las tres y media de la tarde Al Ateneo en la laguna en Tenerife arrancaba en torno a las 3 y media de la tarde con esa cortina de humo blanco en este edificio que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en el Ateneo, en esa última planta que estamos viendo, que es donde se desplomaba parte del techo. Última hora, el incendio está prácticamente controlado. Y para darnos esta última hora, estamos con el alcalde de este municipio, con Luis Geray. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuál es esa última hora? ¿Está ya controlado? Bueno, no podremos hablar de controlado hasta que los bomberos nos trasladen esa información. La verdad que estamos ante uno de los días más tristes que recordamos los laguneros y laguneras, un edificio histórico por el valor cultural y patrimonial que tiene. Estamos viendo cómo hemos activado también el protocolo para salvar esas obras de arte tan importantes y con tanta historia de este municipio. Sinceramente, es una tristeza enorme la que estamos viviendo ahora mismo, pero también hay que decir que la rápida actuación de los bomberos, conjuntamente con la Policía Local y Nacional, ha hecho posible que hoy estemos hablando, ahora mismo en este momento, estemos hablando de que hay un posible control de este fuego. Primicia informativa porque las cámaras de BTC están entrando en estos momentos por primera vez después de que se originara a las tres y media de la tarde ese incendio. Las cámaras de BTC, ahí lo ven, Claudio, son las escaleras del Ateneo. Veo tu sonrisa, no es tan afectada. Es nuestra cámara que está ahora mismo subiendo, ascendiendo por esas escaleras de madera, preciosas. Por otro lado, vemos que esa parte no está afectada. Estamos viendo el edificio, no sé si podrías describirlo, porque tú, Claudio, lo conoces muy bien. Estamos ahora mismo en la primera planta, ¿no? Exactamente. Ahí es el desplome seguro de parte del techo. Efectivamente, ahí está, parte del techo. Material que se habrá desplomado. Vemos a los bomberos trabajando. Este es otro de los salones. Vemos como rápidamente no hay exposiciones. Eso desplome es un poco del agua, ¿eh? Sí, claro, desplome es un poco del agua. Del agua, del agua, del agua. Sí, claro, del peso del agua. Fíjate, del agua, ¿eh? El peso, claro. La madera no pudo resistir tanto peso por esos litros de agua que se le quedaron. Fíjense cómo son el techo con las maderas, exacto. Madera de tea. Justo encima, esa planta que estamos viendo es la conferencia, ¿no? La sala de conferencias de la que tú hablabas, ¿no, Claudio? Sí, sí. Ahí no tenemos acceso. Hay dos. Pero son imágenes, vamos viendo cómo se dio la madera, de ese agua que se vertió. Siguen los bomberos y las obras de arte no están. Afortunadamente se han podido sacar. Exactamente. No se han podido sacar. NoWhat's up. Gracias.